Hoy, durante los ensayos de Premios Juventud, me senté a platicar con una amiga de algunas cosas que creo que a ustedes les importan. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta Anaí de este gran regreso. Ahí les va. Y estamos en un momento muy esperado por todos ustedes, porque por fin, por fin tenemos aquí el regreso de Anaí. Esto es... Te quiero. Yo también, ahora estoy aquí por contigo, compartiendo esta nueva etapa en donde estamos, bueno, felices con nuestra música. Y ahora yo voy a decirles a ustedes qué es lo que Anaí les está muy extrañando. Pero bueno, te cuento May, estoy, como ya lo habíamos platicado tú y yo en privado, yo le digo, porque si no, no voy a estar viva, me siento como que algo me falta. Y pues ya me casé y estoy de regreso, como tenía que ser. Y dinos, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué has planeado? ¿Qué es lo que tienes en esta nueva etapa? Los voy a sorprender. Traigo una colaboración padrísima con Wisin, que la verdad yo pensé que, pues tal vez iba a ser un... Él va a decir, ¿cómo? No tenemos mucho que ver, ¿no? Su ritmo y los míos. Y él estaba feliz, le encantó, la producción de la canción fue él, la compuso él, bueno, todo. Y entonces creo que está muy padre porque es una rumba total, pero no también, y que la podemos combinar con bachata, con urbano, con... Claro. Podemos como que mezclar ritmos y creo que eso a la gente le gusta mucho. Ay, eso me da mucho gusto, ya te quiero ver. Te voy a echar muchas porras. Ya te quiero ver yo también. Nos vamos a echar. Exacto. Y no, no, no. Y que todo salga muy, muy bien. Yo también no me quiero caer. Es que con los tacones de repente uno sufre. Muy seguras en el escenario, pero de repente estás el tacón y el escenario siempre es resbaloso. Y además se pone en un escenario precioso, espectacular, pero pisas chueco y te caes porque es como un cristal. Pero eso no va a pasar. Hoy triunfaremos. Así es. Y estaremos juntas después de tantos años. Cada quien con su música, pero juntas... Pero la otra estará... Así que juntas, sí. Mucho exceso. Te quiero. Lo mejor... Te adoro. Besos. William, me...